Mi primer taco mexicano made in México. Estamos entrando ya en personaje cada uno. Mis buenos y queridos champions, lo prometido es de obra. Y más que todo de obra. Jamás pensé viajar a otro país con ustedes. Yo tampoco pensé viajar. Y para las personas que no supieron el resultado de la moneda, pues nos vamos a México. Y ahora tenemos un solo problema. No tenemos asiento. Y realmente no tenemos asiento. Estamos a la espera. No sé por qué las aerolíneas hacen eso. Nos toca ahí parados. En Panamá se va a hacer un asiento. Sí, en Panamá se baja gente. Esto es la primera vez que nos pasa. Porque... O sea, no sé si todavía te ha pasado. No, la verdad. En el bus no pasa eso. En el bus no pasa eso. En el taxi. En el bus de ahí, aunque sea en la cajuela te vas. Joven, suba al pasillo. Si hay fondo. Altrás hay fondo. Eso no te pueden decir aquí. Qué raro. Esto sí jamás me había pasado. Qué susto. Yo pensaba que yo no iba a viajar. Algún día viajaré en primera. Puede ser. Qué emoción. Primera vez en una aerolínea mexicana. Al Nexar Mala Suerte le tocó allá. Y a nosotros nos tocó juntos. ¿Sabes? Bueno, es la primera vez que voy a viajar con un creador de contenido también. Yo también. A mí también es una primera vez. Qué lindo. Qué romántico. Esto sí es una recomendación súper importante. Siempre que viajen, traigan sus propios audífonos. Se ven como les recomienda eso que a mí no me pude haber dicho. Nunca me dijiste. Yo pensaba que si ibas en Twitter. Cuando vea el video, cuando llegue, no. Cuando vea el video va a decir, a ver. Era de haber llevado unos auriculares. Hay mucha gente que utiliza la almohadita esa. Pero como es un viaje de tres horas, la verdad, yo no traje. O sea, sí es un vuelo de seis a doce horas. Ahí sí, almohadita fijo. Porque sí te incomoda y sí te suele doler la cabeza estar ahí. ¡Roymito está con nosotros! ¡Primeros pases en seres mexicanos! ¡Muy bien! ¡Primeros pases en seres mexicanos! ¡Muy bien! La de gente. Esta situación está un poquito caótica. O sea, sinceramente me gustaría que la situación de la primera llegada sea un poquito más emocionante. Pero esta es la situación. Es la primera vez que en migración veo muchísima gente. En la fila, para la fila de la fila. Ajá. Todavía no conocemos la ciudad, pero desde ya se siente el orgullo mexicano en migración. Bandera mexicana, banderas mexicanas en todos lados. Anexa recogió migración. Es algo que no nos había pasado tampoco. Y ya vamos esperando aproximadamente como una hora y media. Y no sé si preocuparme, pero Chocota, ya han salido muchas personas y el Nexar no. Oh, ya salimos, ya salimos por fin. Y ahora sí, no sé qué se vendrá. Hemos llegado y aún así no nos hemos quitado el poncho. A que vean que nosotros somos ecuatorianos. Algo que sin duda ustedes deben tomar en cuenta muchachos es que aquí hay muchísimas casas de cambio. Dentro del aeropuerto mismo. Tú puedes cambiar afuera, capaz ya más, capaz ya menos. No sé, creo que es mucho mejor cambiar en el aeropuerto. La moneda oficial de México es el peso mexicano. Entonces como nosotros somos un país dolarizado, pues todo hay que cambiar. Y eso me emociona mucho porque nunca he usado otro dinero que no sea el euro o el dólar. Oh, qué loco. Dinero mexicano. Es como que cada uno está de diferente tamaño. Frida Kahlo en un billete. Qué loco. Esto es súper interesante. O sea, por primera vez estoy en un país donde no hay dólar o euro. Hola. ¿A qué? ¿Se miró? Somos ecuatorianos y hay que hacerse notar muchachos. Que se sienta que llegamos. Pero muchachos, estamos haciendo historia. Ecuador primero, siempre. Primero Ecuador. Bueno, básicamente este va a ser nuestro cuarto por cuántos días? Siete días, señor. Siete días. Nuestro santuario. Hijo. ¿Será que nos aguantamos? Es como... Esto está súper emocionante muchachos, pero lastimosamente el día ya no nos puede acompañar. Es un poquito triste porque yo quería visitar todo el centro. Lo que sí he visto es que hay muchos monumentos tapados porque mañana es el Día de la Mujer y va a haber muchas, muchas, muchas protestas. Y obviamente por si acaso se me portan agresivas, pues ahí simplemente no pasa nada. Que loco, hay un barrio chino en México. Pero saben, a pesar de que sea el barrio chino, no veo mucho chino. Veo más latino. O sea, y en verdad hay full restaurante que se ve chino, pero no he visto mucho chino. Eso es raro. Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. Esto es súper emocionante para mí, muchachos. Porque yo he comido tacos en mi vida, tacos en Ecuador, tacos en España, tacos en Estados Unidos. Pero nunca, escúchame bien, nunca. Tacos 100% made in México. Obviamente ya vamos a hacer videos de comida, muchachos. Pero el primer día aquí en México sí o sí tenía que venir a comer tacos al pastor, como todo un champ. Yo me pedí de pastor, obviamente tiene que ser lo más típico, y de suadero. Tienen muy agradable olor, especialmente con el cilantro. Pero aquí hay que comer como se bebe, muchachos. O sea, con todas las de la ley, exacto. Con guacamole que me dijeron que era un poquito picante, pero yo le he hecho, con fe. Si dicen que la comida mexicana es picante, pues entonces que pic, nada, nada, de ahí aguanta un poquito, nada. Mi primer taco mexicano made in México. ¡Qué textura! ¡Uf! ¡Qué diferencia! ¡Guau! Incluso también me pedí una de tamarindo super grande. Yo tenía la opción, muchachos, de pedirme la de medio litro o la de litro, pero ya, ya, ya que estamos en México, teníamos que pedir la de litro. ¡Uf! Y es tamarindo, belleza. Creo que aquí lo que más hay que comer es tacos y... Y tamarindo. ¡Estaba malo! ¡Oh, my God! ¡Belleza! ¿Y qué es? Me dijeron que esta era mucho más fuerte. ¡Demente! ¡No, loco, no, loco! ¡Ah, gracias! ¡Mmm! 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 ¡Oye! ¡Guau! Aguanté, aguanté. Pica, pica fuerte. Ahora ya tengo una mejor referencia del picante de México. Y teniendo esta referencia, ahora me intriga probar muchísimas más cosas. Que sean picantes, ligeramente, intensamente. Lo único que sé es que nos vamos a divertir en esto. Pero si tú me estás acostumbrado al picante, o sea, entra fácil, pero al salir... ¡Uuuh! Después de cinco... Cinco tacos, ¿no? Cinco. Cinco, cinco. Cinco tacos. Cinco lo que pudiste contar. Cinco antes de que se desmayara. Pero, muchachos, por eso es que tuvimos que comprar un papel higiénico y esta agua. Realmente me gustaría descubrir toda la ciudad. Estamos cansados, estamos ansiosos, pero aún así falta muchísimo por conocer. La idea es que nos conozcan como buenos ecuatorianos para que compartamos cultura. Ese es el objetivo, ¿no? Y se nos copian un chuta, un año, ya que chuchas. Ya que chuchas. Lindo. Belleza. Belleza. No, de hecho ya hay muchos fans mexicanos que nos comenzaron a decir, ¡Niño! Ya, pero que chucha. Ya, ñaño, ya. Ya aprendieron que chucha. Ya aprendieron que chucha. Este solamente es el primer día. Falta muchísimo por conocer. Tenemos otros días más. Tenemos siete días en México. Tenemos siete días en México. Y este es el primero. Cada día va a ser algo nuevo. Vamos a intentar grabar toda, toda, toda la experiencia. Sí. Bueno, muchachos, falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por conocer. Esto realmente es un reto, porque pegar aquí va a ser algo completamente distinto. Muy difícil. Y cagado, pero... Divertido. Pero lo aceptamos de reto. Sí, sí, sí. Que venga. No, nos lanzamos, nos lanzamos. Nos lanzamos. Nos lanzamos a todos. Sin perder la esencia. Sí, exacto. Eso es lo importante, ser auténtico en todo lado. Sí, y además México te da mucho contenido. Mijo. Te da mucha oportunidad de grabar. Qué lindos lugares. Pero bueno, muchachos, lo importante es que se suscriban. Y que compartan ese contenido que, puta, nos encanta hacer. Y que nos divirtamos todos, ese es el objetivo. Hágale, hágale, hágale. Aquí nos bailamos con un cachillo. No sé bien que nosotros decimos para cambiar el mundo.